En realidad me fue mal en San Salvador, está difícil ahí el trabajo, bueno, pues como yo, bueno, por lo mismo de la pobreza, yo me quedé en cuarto grado, imagínate, apenas puedo leer y escribir y allá me piden títulos de no sé qué, ni les entendía lo que me decían, y no, pues no pude hacer nada. Y hoy que venía, me encontré a aquel, a Loncho, no sé si te acuerdas de Loncho, este, me dijo, que dice que ya se va a ir para Estados Unidos, y me dice, vámonos para allá, ya la vida, tal vez hasta logramos llegar o algo así, me dice, no, pues, él me dio el número de un señor que él conoce, que lleva a la gente para allá, y yo tenía pensado irme. ¿Pero cómo te vas a ir y nuestro bebé? No, pues sí, amor, pero también te vas a quedar ahí donde tu mamá, y ojalá que todo salga bien, y tú te quedas ahí. No, pero que yo no me quiero quedar sola, pero ahí no. Pero va a ser por nuestro bien, nosotros, ¿qué va a parar? No sé, hagamos algo más, pero yo no quiero que te vayas. No, pues yo así he pensado, porque, bueno, ojalá todo salga bien, y tú te quedas ahí donde tu mamá, y yo así, yo, tal vez logro llegar, y hasta no ver, tal vez las cosas cambian. No, yo no acepto eso, yo quiero que nuestro bebé nazca con los dos, juntos. Pues sí, el tiempo, vamos a estar juntos otra vez. Pero no va a ser igual, no, yo no quiero que te vayas. Pero amor, ¿qué voy a hacer aquí si aquí ni trabajo hay? Imagínate, en la panadería donde estaba antes me despidió la señora. El señor no andaba trabajando dos días, no me lo logró dejar. No sé, hagamos algo, pero es que yo no quiero que te vayas. No, pues está bueno, vamos a seguir intentando aquí, a ver qué más sale, para la primera vez de esto, que salga algo. Así lo vamos a hacer entonces. Sí, porque no quiero que te vayas, no quiero que me dejes sola. Sí, está bien. Venaz. Venaz. Vamos. ¿Qué tal? Este fue el que me llamó, ¿verdad? Sí. Yo soy el venado, el que vengo a traerlo. Ah, ¿cómo está? Ahora nos vamos. ¿Ya está todo arreglado? ¿Ya está todo? Sí, hoy nos vamos ya. ¿Ya tienes listo todo? Sí, ya tengo listo todo. ¿Ya se despidió? Sobre eso nos falta ver qué... Ya no hay marcha atrás, hoy nos vamos. Ya tengo que recoger los otros. Ahí el carro lo dejé, allá de entrada, porque no pude entrar acá. Sí. Pero ya hoy nos vamos. Así que agarra esas cosas. ¿A dónde las tienes? ¿Qué pasa, mi amor? No, pues que me voy, amor. ¿Qué? Pero si te dije que no. No, pero no se puede... No se puede aquí cómodo, no se puede... No se puede dejar nada aquí, si está duro la situación aquí. Voy a caminar a ver qué tal, cómo me va. No, por favor, no te vayas. Ya es tarde, ya es tarde, vámonos, vámonos. Esta cosa es precisa. No, yo tengo que ir, mamá. No, por favor. No puedo. Tengo que ir, mamá. Usted se queda con su mamá, como lo decía un caniado. No quiero, no quiero que se vaya, por favor. No, no, pero no me deten, amor. Dame fuerza, amor, para que yo pueda llegar. Pero yo no me he preocupado, que esto te queda mal aquí. ¿Y por qué te voy a extrañar mucho? Pues sí, yo también, amor, pero hay que hacerle frente. Para que nuestro hijo crezca bien. Con todo lo que él necesite, yo lo puedo dar. Eso ya, amor, pero... Pero ¿dónde me voy a quedar, hijo? Tu mamá, como lo habíamos trañado. Está bien. Ya, ya es hora, ya es hora, vámonos. Ya, ya, no hay tiempo. Tenemos que levantar nosotros. Ay, sí, cuida, mamá, y cuida a nuestro bebé. Está bien, amor. Va, pues, salud. Adiós, hijo. ¿Y tus cosas que te dije que te tienes que llevar? ¿Dónde las tienes? Aquí, las tengo. Vámonos. Salud, amor. ¿Qué cuida a nuestro bebé? Te lo encargo mucho, amor. Sí, amor. En cuanto pueda, regresamos, amor, a la receta no salga bien. Adiós. Salud. 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 Salud.